Hoy en Radio Turquesa tenemos como artista del día a Junior Clan Esta agrupación se fundó en 1979, inicialmente se hacían llamar los Juniors, nombre al que agregaron Clan Pues en ese entonces ya existía una banda registrada bajo ese nombre, así que dijeron crear el Clan de los Fernández Sus inicios fueron muy difíciles, puesto que el padre de los integrantes insistía que fueran un grupo netamente local Actualmente Junior Clan ha grabado más de 40 producciones discográficas Y se ha convertido en una de las agrupaciones más sobresalientes del género y un infaltable de las fiestas Soy Alexis Cahuil y no se te olvide escuchar nuestra programación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!